Fue un accidente que pudo provocar una tragedia. Un vehículo de serenazgo de Miraflores impactó contra un auto estacionado y golpeó a un hombre que estaba parado junto al vehículo. Casi le matas, casi le matas, casi le matas a mi mamá. Ha sido un accidente, yo no tenía la intención. Ha sido una negligencia suya. Negligencia suya, no es accidente, es negligencia. El servicio es así, trabajo de madrugada. Ha sido un segundo que me he quedado dormido. Yo les estoy pidiendo la escuela de casa. El accidente sucedió la mañana del domingo en la calle Enrique Palacios, en Miraflores. La familia Ricalde estaba dentro del vehículo, mientras uno de los sobrinos acomodaba las maletas. En ese momento la unidad de serenazgo impactó contra el auto marca Ford del año 2023. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¿Puedes llamar a la policía, por favor? ¿Te me has podido matar? ¡Me mata a este! ¿Y para qué? ¿Si te vas a quedar dormido? ¿Cuál disculpa? De frente no se ha impactado. De frente y felizmente a mi sobrino. Un poquito le ha chocado, pero casi ha salido ileso. Según la policía, el vehículo de serenazgo habría sido conducido por Carlos Omar Meneses Gómez, quien intentó explicar lo ocurrido. Señora, discúlpeme, yo le estoy pidiendo disculpas del caso. Pero, pero escúcheme, si usted tiene sueño, ¿para qué amanece? No deben exponer demasiado a sus trabajadores. ¿Cómo le van a hacer trabajar toda la noche? Podrían hacer dos turnos, ¿no? El choque no dejó heridos de gravedad, pero sí dañó ambos vehículos. En un comunicado, la Municipalidad de Miraflores lamentó el accidente y aseguró que cubrirá los costos de reparación de ambos vehículos.